Siempre es de mucho agrado y es un deleite para nosotros contar con personas que tienen dominio de lo que hablan, sobre todo cuando de lo que hablan es precisamente cosas de lo que a todos nosotros nos gusta, que son los vehículos. Fernando Suet, el monstruo. Buenas noches, Fernando. Qué intro, qué intro. Es un tremendo. El placer es mío porque Tacón dice eso de mi persona, pero cada vez que, por ejemplo, mi esposa está viendo el programa. Un saludo para ella, un abrazo. Y a tus hijos, a tus hijas. A veces yo me acuesto porque me tiro en la cama y rompo a leer. Eso cuando estás en la loma. Pero ella se queda viendo el programa. Eso cuando estás en la loma. No, allá es difícil que yo lo vea a ustedes porque allá no hay televisión. Ay, Dios mío. Ya no hay televisión. Allá se va otra cosa. A disfrutar. A ver el paisaje. El paisaje. Y a disfrutar del clima. Y a soltar los viajes de la capital. Y a contar todos los problemas del taller. Y a contar todos los problemas de mañana. Esos tapones de la capital. Fernando, la última vez que estuviste aquí, o la más reciente, porque no será la última ya. ¿Cómo se llama los términos de la comunicación? Sí. La más reciente. La más reciente. Pero hace tiempo ya, la más reciente. Sí. Sí. Lo que pasa es que te quedaste dormido. Eso es lo que tú nos quieres decir. No. Lo que pasa es, por ejemplo, ahora mismo, yo no estoy yendo físico, ni al mismo golpe, ni al extremo, ni al extremo. Y mi centro de servicio en Santo Domingo lo estoy manejando por Zoom. O sea, yo no estoy yendo a la capital. Por ejemplo, este fin de semana fui porque había unas cuantas cosas que resolver y se hizo, me fui desde el martes y bajé el viernes en la noche porque hubo muchas cosas. Entonces, ahí aproveché, fui presencial al mismo golpe, fui presencial al extremo, el tren. Y ahora que es caótico, caótico. Nosotros tenemos más de, bueno, tacón, yo no sé si mañana o domingo siguen el trabajo nuestro. Pero nosotros tenemos 15 años hablando de educación vial primero, primero educación vial. Y mantenimiento. Y el nivel del tránsito es caótico. Miren, yo salí de Telemicro a cero emisión que está en Los Prados a cargar. Yo salí a las 1 y 42 minutos montado en mi carro y yo llegué a las 3 menos 5 minutos. Y aproximadamente entre 7, 8 y 10 kilómetros porque me desplacé. Así es. Esa es la capital. ¿Qué carro tú tienes, Montro? Algunos viernes salgo directo, ya cargado, salgo directo y de Telemicro al 9 he cogido dos horas. Tranquilo, suave, dos horas. Entonces, yo vivo relajando con mis amigos capitaleños y yo les vivo diciendo a ellos que se han acostumbrado al estrés del tránsito. Y ellos están acostumbrados al estrés del tránsito. Eso nadie se acostuma. Ellos se han hecho una costumbre, una rutina, que cuando tú llegas a tu casa a bañarte ya a 8 y media, 9 de la noche, uno, porque no es ni machista ni feminista, pues tú lo que quieres traer es romper a tu mujer, porque es que imagínate tú. Como tú llegas así, tú llegas así y en el tránsito, en el tránsito. Entonces, eso se ha convertido en rutinario. Entonces, encima de eso, a mayor tapón, hay un detalle interesantísimo, mayor contaminación. Un carro normal, que se desplace normal en un tránsito fluido, un galón de gasolina contamina a 15 metros cúbicos de aire. En el tapón se mete casi a 30. Yo estoy parado. Entonces, el entorno lo contamino más. Un carro fluyendo normal, de cuatro cilindros, se deja en la atmósfera 125 gramos por kilómetro desplazado. En un tapón, esos mismos 125, por la detención del tránsito, sube un 7, un 10 y hasta un 15%. Porque voy a consumir lo mismo, pero voy a contaminar más metros cúbicos de aire. O sea, es una serie de cosas que nosotros como país, dice un amigo mío, no diga el tercer mundo, Fernanda, cuando tú estás en la televisión, 10 vías de desarrollo, digo, pero es lo mismo. El término nada más que tú cambias, pero es lo mismo. Claro, claro. Y entonces, eso ha ido creando. Yo tengo una ventaja, hasta como me preguntó, yo tengo un Tesla Model 3 2021. Es un carro que te contamina cero. Tú puedes tener todos los tapones del mundo, no te vas a contaminar, porque es eléctrico. Y es un vehículo que te brinda unas prestaciones que yo decía en uno de mis programas, que el conducir un carro eléctrico no es igual que manejar un carro a combustión. Lo primero es que tú entras al vehículo, tú accesas al vehículo y cuando tú puedes pisar el freno, ya enciende. Y tú no escuchas cuando enciendes. O sea, tú entras a cualquier otro carro, o tienes que frenar para tú, si es muy moderno, utilizar el push button, ya tú escuchas el sonido de ¡chacabum! Así es. Aquí no hay nada. Entrando al carro, ya tú, la configuración mental que uno tiene, ya se cambia. Ya es otra cosa. Y, desde luego, hay que tener mucho cuidado para manejar un carro eléctrico, porque no te oye nadie. Por cierto, de ley, en el 2025, vehículo eléctrico. ¿Cómo que no te oye nadie? No, tú no te oye nadie. El vehículo, tú no me oíste con un cliente de montarte. No. Mi carro estaba prendido, yo duré un rato, lo que tú pasaste. Yo estaba prendido con el condicionado. Yo no vi a nadie adentro. Ah, vehículo, ok. Pero yo no vi a nadie adentro, yo chequeé y no vi a nadie adentro. Sí vi las luces. Y, entonces, cuando tú te sientas en un vehículo eléctrico, él te saluda. Mira la tacón como hace. Pero, pero. Él te saluda. ¿Cómo que te saluda? La pantallita. Porque él sabe que tú eres Fernando, no con el apellido. Por ejemplo, tú te montas en el carro y cuando tú seteas retrovisores, volante del guía, posición del asiento, él sabe que ese eres tú. Él te identifica. Entonces, él te dice, hola, Fernando. Hola, tacón. Hola, domingo. Hola, mañana. Cuando tú accesas al vehículo. Pero, ¿cómo lo sabe? Hay una serie de cosas. ¿Cómo lo sabe? Hay una programación previa. Es programado por él. La programación, cuando tú seteas, cuando tú personalizas el carro. Ya, ya, ya. Ya él sabe. Por ejemplo, cuando tú vas a accesar, se te echa para atrás el asiento solo. Oh, está configurado. El guía se sube para que tú tengas mayor comodidad de penetración. Configurado según el usuario. Según el usuario. Pero... Tú puedes poner cuatro usuarios. Hay cuatro usuarios. Tú puedes programar cuatro usuarios. Y así sucesivamente, le estamos hablando, y hay que tener mucho cuidado, porque la gente no confunda un Tesla con un carro eléctrico, que no es lo mismo. Ajá. ¿Cómo así explica? Es un poquito diferente. Por ejemplo, el NIO de China. ¿Él? El NIO. ¿Has escuchado de él? Eh... Sí, está cerca, pero le faltan muchas cosas. Es lo que está más cerca del Tesla. Del Tesla. Por ejemplo, Tesla tiene lo que se llama un autopilot, que cuando tú activas el autopilot en el vehículo, Tesla, un motor que vaya a 150 metros delante de ti, el carro lo ve. Tú no lo estás viendo, el carro lo ve. Por sensores que son térmicos. O sea, el motor produce una energía que el carro la detecta. Ya cerca es una cámara. Por ejemplo, yo desde aquí, si las señales del canal 29 a mí no me interfieren, hay interferencia. Yo vengo aquí y yo por aquí visualizo mi carro. ¿Con cámaras exteriores? Claro. El carro tiene un ramter. Un router. El carro tiene un router y si yo, por ejemplo, quiero ver, yo lo quiero abrir desde aquí el carro. Si no hay, por ejemplo, si no hay... Interferencia. Interferencia, yo abro y ahí debe abrirse el baúl del carro. ¿Abrió? Abrió. Yo activé el baúl del carro y ahora lo voy a cerrar. Si no hay interferencia. Dirá la gente, oye... Y por aquí vienciendo el carro, por aquí yo prendo el aire con mi celular. Es difícil robárselo. Fernando, ¿se lo roban fácil a un carro Tesla o no es posible? Se lo pueden robar, pero es como un 99% de dificultad. Se lo pueden robar, pero es como un 99% de dificultad. Se lo pueden robar. Yo escuché, Fernando... Llevándoselo a una grúa, ¿verdad? Ni así, él se bloquea. Ya sabes cosas que... Él se bloquea. Cuando, cuando... Perdonen que yo hable de mi programa, es que en mi programa, primero tengo el tiempo, primero es el mío. En mi programa yo digo cosas como esa. En otro programa como el de Bélgica, como allí que me invitan, técnicamente yo no voy a profundizar porque el televidente no está acostumbrado a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo digo. Entonces, yo decirte que se bloquea, no solamente bloquearse, él tranca la suspensión. El vehículo se tranca de la suspensión. O sea que eso no es tan fácil de decir que no, que tú lo vas a subir en una grúa. No. Para tú subir en una grúa, tiene que romper la transmisión el carro. Ajá. Sí, porque es un bloque... Pero tiene transmisión el... Electrónico, no es mecánico, es electrónico el bloqueo. No es mecánico. No es una cosa que yo se puse en el aro y tranqué el aro. No, no. Es electrónico totalmente. Fernando, cuando te iba a introducir, pero hablamos como de otra cosa. La que te decía, cuando la última vez o la penúltima vez. La última de hoy. Sí, no, esta es la más reciente, porque volverás. Te preguntaba que alguien me dijo que no valían la pena esos vehículos, porque lo que tú te economizas en combustibles, lo gasta en baterías. Dice que son costosísimas y que son muchas baterías. Yo no te voy a preguntar quién es esa persona, porque tiene que ser amigo tuyo, y te dijo eso, ¿verdad? Y si te dio la información, pero él está totalmente... No, él técnicamente no es... Él está totalmente desviado. Él no... Así como tú dices, los decires de la calle, los decires de los que creen que saben. Por ejemplo, yo tengo un problema que todo el mundo sabe de carro, incluso más que yo. Y yo me quedo pensando cuando tú oyes una gente como esa persona que te dijo eso. No, pero que él lo es especialista. No, 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 por eso es que es atrevida la cosa, porque si no sabes, no comentes. Porque yo no me atrevo a hablar de lo que ustedes están hablando de la noticia. Yo sé que hubo una huelga, pero hasta ahí yo no puedo profundizar. Yo no puedo venir a la noche con México a profundizar de los temas que ustedes manejan. Yo me puedo quedar encimita de la superficie, pero no me puedo meterlo abajo, porque no conozco el tema. Entonces, el dominicano regularmente es atrevido para hablar de carro, porque no tiene ningún compromiso. Con yo decir que el carro está con un tiesto, yo no tengo ningún compromiso. No, con yo decir... Espérate, espérate, aclara eso. Tacón acaba de comprar un vehículo nuevo. Con más razón que entonces para comentarlo. Se puede malinterpretar. Con más razón que entonces para comentarlo. Se puede malinterpretar. El dominicano le gusta pretender que sabe de ingeniería, que sabe de derechos. De todo. Y es que es mi experto ahí. Y de carro, como no hay ese compromiso, como no hay ese compromiso, pues se convierte en un intercambio de idea más fácil. Es todo lo contrario. Sí, pero está bien. ¿Qué tan costoso sale ese vehículo? ¿Cuál vehículo? El de eléctrico. El que hay millones de marcas. El suyo, el suyo. No, no, espérate. Cuando tú hablas de millones, aunque tú lo estabas aclarando ahora, el que más se conoce, el tuyo es el que estaba al presidente. El presidente se fue al... El de presidente es un poquito superior al mío. No, claro. ¿Cuánto cuesta el presidente? El de presidente cuenta como 115 mil dólares. 115 mil. Sí, pero aquí hay carros que cuestan más de ahí y hay que echarle combustible. Así es. Gasolino. Y no solamente eso, pero para que aclaremos con relación al comentario de tu amigo de la batería. Pero 115 mil dólares no es una cifra tan alta. No. Y más para el carro que es ese. Claro. Porque si yo te digo de mi carro, lo que aquel carro tiene por encima del mío es cinco veces. Es cinco veces. O sea, todo, todo es cinco veces. Es un carro que... Bueno, pasaríamos cinco programas de noche con Bélgica hablando de nada más de lo que es el carro. Y si se queda por... Se va a la luz en cualquier sitio. ¿Qué vas a hacer? Hay que ponerle una esquina. No hay forma. No se le echa combustible. Si no, no hay carga. Tú no puedes cargar. O sea, no se sustituye. No hay carga. Si no hay luz, no hay carga. ¿Qué autonomía te da una carga? Con vehículos que tú le pones gas natural y también le dejas el combustible. No, eso no. No. Eso no son así. En el carro eléctrico tú no puedes combinar combustible porque no hay dónde quemarlo. No hay dónde usarlo. No hay combustión. No hay combustión. ¿Qué autonomía? No se puede hacer un carro híbrido con el eléctrico. Un carburador. Con el de gasolina sí tú haces un carro híbrido. Le pone gasolina y le pone un motor eléctrico. ¿Qué autonomía te da una carga completa? En mi carro, 450 kilómetros. ¿Y en los carros eléctricos en sentido general? No. El promedio ahora mismo son 250, 300. 400 kilómetros. ¿Eso se debe al tipo de batería? Eso depende del kilowatt que tú tengas. El kilowatt. Por ejemplo, mi carro tiene 55 kilowatt, aprovechable 50. ¿Por qué aprovechable 50? Porque la fábrica se reserva ese 10% para proteger la batería. Claro. Tú proteges tu batería cariñosamente, dándoles cargas lentas, no muy continuas. Igual que tu pajarito. El carro eléctrico es un iPhone con cuatro ruedas, para que lo sepan. Esa es la mejor descripción. Es un iPhone con cuatro ruedas. Entonces, tiene la ventaja de que, como mucha gente dice, la batería de un carro eléctrico cuesta tres veces lo que cuesta el carro. Eso no es mentira. En un buen chibaeño, eso es un disparate. Eso es un disparate grandísimo. ¿Y el mantenimiento no es igual que un teléfono? Por ejemplo, el carro más asequible ahora mismo, eléctrico, en el país, es un Nissan Leaf, por ejemplo, 2017. El Nissan Leaf utiliza 24 baterías que son el doble de mi celular y como una pulgada de expresión. Ah, son pequeñas. Tiene 24 baterías de esas. Cuando tú te acercas a un centro de servicio a medir la autonomía, respondiendo a tu pregunta, que cuál es el mantenimiento, cuando tú te acercas a un centro de servicio que sea especializado, no los que trabajan abajo de una mata, como salen a decir, allí me dijeron que el carro de Taconde, de nuevo, ya tiene un problema, las 50 de mañana, el carro domingo es de caje de bola, abajo de una mata. Eso no es así. Ni yo me atrevo a decir que un carro sufre de tal cosa, a menos que el fabricante no emita un recall. Cuando el fabricante, el que fabrique el carro, dice, los Teslas 810 mil retiran porque tú te pones el cinturón de seguridad y el carro te sigue diciendo que no lo tienes puesto. Ya es Tesla que te lo está diciendo, eso no es Fernando Suez que te lo está diciendo, eso es Tesla que lo fabricó el carro. Entonces tú entras al software de tu carro, pide autorización para que te resuelvan desde Fremont, desde California, vía web, tú te conectas, como tiene un mod en el carro, y ellos te resuelvan el problema desde allá. Por ejemplo, en el caso de la batería que hemos tocado el término Juanmo, ese Nissan Leaf utiliza 24 baterías de 60 dólares cada batería. La gente dice que cuesta 10 mil dólares la batería de un carro. Entonces, cuando tú en ese mantenimiento te acercas y mides tu autonomía, el carro da 130 y tú ves que cuando tú cargas nada más te da 100, tú dices, déjame medir la batería. Hay un aparato para eso, eso no es punchando. Hay un equipo que se le conecta al carro para tú ya no te cargas. Me está diciendo que hay dos baterías con un 5% nada más de carga. ¿Cuáles son? Tú vas, la identifica, la cambias y vas a poner 120 dólares para que tu amigo no vaya a decir otra vez. Otra vez. Bueno, por Dios. No, no es que yo no lo decía el nombre. Por Dios. No, yo no te pregunto el nombre. Porque no es él. El problema no es él. El problema es el que quiere saber de carro, que no sabe ni prenderlo. Ese es el problema que tenemos. No, pero Fernando. ¿Y cómo estamos con eso 10 veces al día? Pero Fernando, en el caso de la pregunta de Béjica, no solamente ese amigo, hay muchas personas también que tienen... Eso es lo que es Fernando. Claro, por eso diría que no es él. Sí. Es que es todo el mundo. Porque yo he visto y he escuchado en tu programa que los interactivos que interactúan contigo, va a ganar redundancia, ahí te dicen prácticamente lo que Béjica te está diciendo. Claro, claro. Pero no solamente eso. La bandeja de carros eléctricos que hay aquí, ¿cuáles son? ¿La? La bandeja, la cantidad. La cantidad. La diversidad. Sí. O sea, unidades. Las unidades, o sea, los nombres. Las que Béjica dijo al principio cuando nos presentó que yo estaba en off. La variedad. La variedad. Que los carros eléctricos han bajado. Esto es lo contrario. Yo veo poco. Porque estamos hablando de Tesla solamente. Entre el 2019 y el 2021, en el país se vendieron 3.180 carros eléctricos. Una tecnología nueva. Todavía hay que explicarle a muchas personas cuando lo van a adquirir, aunque sean ingenieros, abogados, doctores. Hay que explicarle muchas cosas. Pero solo hay carros. No hay jipetas, camionetas. No, no, vehículos. Vehículos. Unos y otros. Camiones. Unos y otros. Ahí está el Nissan Leaf, el Hyundai Kona, el Hyundai Ioniq, el Fiat 500, eléctrico, el BMW i3, BMW i8. Está el Faw 30, que es el Volkswagen hecho en China, eléctrico, un carro muy, muy económico y con una autonomía inmensa. Ya los Tesla. ¿Y el Confort? El Confort es bueno. Claro, claro. ¿Y ese qué cuesta? Ese cuesta 23 mil dólares. ¿Cuánto? 23 mil dólares. Está barato. Está barato. Estamos hablando de un millón 300. Y te da 400 kilómetros de autonomía. Pero yo, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Y es el Volkswagen hecho en China. Volkswagen. Yo hice a 2 mil dólares. Que lo hacían en México. Es la tercera empresa en China más grande. Ya que ustedes me preguntaron de la diversidad. Aquí en el país, así rápido, hay una jipeta nueva. Está la BID ya. Está la BID. Está la Volkswagen iR4. Lo último de lo último en vehículos eléctricos. A propósito de la BID, la gente como que tiene cierto temor en marcas que resultan novedosas. Por ejemplo, BID, vamos, es una marca nueva, ¿no? ¿Novedosas o desconocidas? Por ahí es que va el asunto. Porque novedosa es buena. Ambas cosas. De una novedad. Ambas cosas. Ambamente. Ambas cosas, pero para los que no tienen el conocimiento. La BID es dueña de la mejor batería. De la mejor batería. El Blade Battery es una batería que te brinda incluso mejor performance, mejor eficiencia térmica que la de Tesla. O lo que le pasaba a la Tata. Mejor que la de Tesla, que mucho decir. Lo que le pasaba a la Tata. ¿Te acuerdas a la Tata? Eso. Que era dueña de una marca súper famosa y conocida. Claro, claro. Y hay que decir, hay que decir que ya China, eso de tú decir que un carro, ay, ese carro es chino. Ya eso no es así. Cuidado. Ya eso no es así. Por lo mismo desconocimiento que bien explica Bélgica Itacón de la marca BID, por ejemplo. En China, Rutterman, diseñador de BMW, está desde el 2004 en China. Peter Shader, diseñador de Audi, está desde el 2009. Los chinos te compraron Volvo en el 2009. Eso no es decir como antes. Eso es chino. Por lo menos el reglón que uno maneja. Decir que un carro chino, de manera despectiva, ya eso no es así, señores. Si nosotros tuviéramos unas relaciones comerciales y bilaterales que tenemos con Estados Unidos con China, nosotros tuviéramos inundados de carros chinos, para que lo sepan. Inundados. Fábrica de carros chinos eléctricos, nada más hay 225 en China. Fernando, te quiero preguntar. Eléctrico solamente, eléctrico. Hace rato, te quiero preguntar. Sí, estaba medio mudo mañana, medio mudo. Te dio el COVID mañana. Te quiero preguntar. A él no le ha dado, dice él. No, no, a mí no. A mí no me ha dado. Por suerte, yo tengo un buen laboratorio adentro. Mañana, ¿qué estás en los años? Yo te quiero preguntar, pero será después de la pausa, tú oye. Dije, ¿cuándo regresemos? Ok.